A continuación, Tecate Fios presenta Actuaciones Estelares, Carlitos y sus Estrellas Ana Jiménez Luis Laputranca Fina Cristian Jiménez Juan Béjar Bonifacio Jaimes Nicolás Rodríguez Gris Luis Juanjo Núñez María Patiño Pedro Villafán Bélgica Rendón Lorena Jiménez Martín Ureña Álvaro Zaragoza El Pantera de Michoacán Mayra Núñez Rosalía Hernández Rosalía Hernández Vecinos del Terror No Madá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está el desayuno! Mi cereal favorito Te has hecho muy floja mujer Al cereal ¿Te llamas desayuno? Mejor ponte a comer Ya te estás haciendo como tu hermano No es eso Lo que pasa Es que se me antojaron unos huevos con jamón Solo lo haces para complacer a tu hermano ¿Y mi plato? La verdad cuñada Es que nunca te he caído bien Si por mi fuera Te ponía de patitas en la calle Cuando de Messi me corra yo me voy Por favor Ya dejen de discutir Tío Tío ¿Ahora me puedes llevar a la escuela? Ahorita no mija, tengo muchas mujeres ¿Por qué puedo despegarme? No tienes Ya mija No lo hagas tanto de emoción Tu tío Tu tío nomas te estaba acariciando Que a mi me brase Y le acaricias al pelo Por cierto Hay algo raro Hace días que no miro a Bobby Tienes razón Yo tampoco lo he mirado Bobby 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 Que sea Y le aconera Mira Yo creo que esta en ese hoyo A usted siga buscando Yo voy a seguir comiendo Al que no le gustaba el cereal Sí, pues Mamá, ya van a ser las 8 Ya no quiero llegar tarde a la escuela ¡Vamos! ¡Este cereal sí que está bueno! ¡Vamos, mija! Yo te voy a llevar a la hospital Disculpa a tu tío Ya está de vacaciones ¡Ah, mira! Se les quedó la mochila Deja, se las llevo No quiero seguir mirando malas caras aquí Lo que no quieres es lavar los platos Dos bobbies Uno perdido Y otro holgazán ¡Vamos! 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 que ya sé dónde estás bueno bueno, bueno soy yo amor qué raro, escuché que contestaste por unos segundos y yo no escuché nada tengo miedo, quiero que regreses a la casa para eso te llamé, para decirte que Osvaldo quiere que lo lleve a ver a su novia no tardes regresa pronto tomar dos tabletas cada día durante seis meses efectos secundarios ruidos y hasta alucinaciones ¿qué pasó? ¿qué se te olvidó? a mí no se me ha olvidado nada y espero que ustedes tampoco no se me ha olvidado nada como se me ha olvidado nada que te olvidó que te olvidó no se me ha olvidado nada o sea, no se me ha olvidado nada Vecino, tienes que venir ¿Qué pasa vecino? Marina está fuera de la casa Y está muy rara ¿Rara por qué? Me la voy a llevar para mi casa Mientras tú regresas Gracias vecino Ahorita voy para allá Hola Rosaldo Hola mi amor Te invité porque tenía muchas ganas de verte Yo también amor Pero casi nunca me invitas a pasear Lo que pasa es que me quedé sin trabajo Ay, dos años de novio Y nunca has trabajado Ya te pareces a la Marina Puro reproche se la llevan Pobre de tu cuñadita Aguantarte todo el día Encerrado en la casa Se casó con mi hermano Y se tiene que aguantar Perdóname Pero tu hermano Todos los días anda con su cajita de herramienta Trabajando No es por nada Pero mi hermano es el mejor plomero de la ciudad Deberías de irte a trabajar con él Para que así tengas dinero Y me puedas llevar a pasear No tienes de qué quejarte Ya te he llevado mucho a pasear Y de compras No me explico Cómo me llevaste aquella vez De paseo Y me compraste tantas cosas Si tú nunca has trabajado Fue cuando hicimos lo de ¿Lo de qué? Olvídalo, olvídalo Qué bueno que ya estás más tranquila Sí, está muy rico el tecito Muchas gracias ¿Están tocando la puerta? Ha de ser Demesio Yo hago Qué raro Tocaron Y no había nadie Ha de ser Ha de ser algún niño De algún vecino Ay, donde sea este mocoso Yo sí le doy sus coscorrones ¿Qué tiene? ¿Dónde está? Pásate ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Cuando ustedes se fueron Me puse a lavar Los trastes Y escuché ruidos Abajo de la casa Anastasia Tiene razón Bobby está abajo De la casa ¿Se le soltó el perro anoche? Hace como tres días Que no lo miramos Pero según ella Escuchó ruidos Debajo de la casa De seguro Que ahí ha de estar Ustedes son buenos amigos Y vecinos Pero por qué Hacen cosas raras ¿Qué cosas raras? ¿Usted qué cree que hacemos? Lo que pasa Es que hace tres días En el patio trasero De su casa Miramos una luz verde Muy fuerte Y el perro estaba ladrando Y hace dos años También se miró Esa luz verde En la madrugada En el mismo lugar Esa luz ya tiene Mucho rato prendida Ay, qué vecinos tan raros Que andarse alumbrando Con luz verde Todo está bien raro aquí Está tu voz Está rara Vámonos para la casa De la luz que vieron Hace dos años Y hace tres días No sé De qué me están hablando Vámonos amor Vamos Yo los acompaño Estos vecinitos Nos van a volver locos Marina me ha contado Que se la pasa Tomando pastillas Pobrecita Imagínate Cómo se la pasa De drogar Todo el tiempo Así Hasta yo escucharé A los dos debajo De la casa Pero ya me tengo que ir Voy tarde al trabajo ¿De qué hablan los vecinos? No me digas Que volviste a usar La luz de Jamás he vuelto A usar esa luz Hace tres días Miraron una luz verde Contesto el teléfono Y es una voz muy rara Robby perdido Todo está muy raro Qué raro Yo pienso que ha de ser Algún niño travieso Está bien Entonces avísame Si sabes algo Rubí Te tengo que dejar Ya se me está haciendo tarde Tengo que ir por la niña ¿Y el vividor de tu hermano No la puede traer? Yo tengo miedo Quedarme sola Él anda con su novia Ve a ver Quien toca la puerta La van a tumbar Parecen judiciales ¿Y Marina? Acá está Pasa Vamos Demonios Yo no sé Qué está pasando En mi casa El aspirador Está trabajando sola Vamos Vamos Qué raro La aspiradora No está aquí Aquí estaba ¿Y? ¿O? ¿Yo? ¿Estás pensando Lo mismo que yo? Les juro por Dios Que aquí estaba Y se estaba moviendo Sola Si vieron Otra vez Esa luz Se apagó Y se prendió Dios mío Ya se me está haciendo tarde Para ir por el niño Vaya Vaya por su niña Y Marina Que se quede aquí conmigo No se le olvide Que yo soy plomero Y también sé de electricidad Mañana vengo Y le reviso Ahora vuelvo Ve con Dios Gracias a Dios Ya llegó mi cuñado Ya me voy Para mi casa Te quiero mucho Yo también Te quiero mucho Era él Era él Estoy segura Que era él ¿Quién era? Siéntate ¿Quién era? ¿Quiénes son? Gracias a Dios Ya llegó mi marido Yo ya me voy Para mi casa ¿Qué es el ruido? ¿Qué es la luz? ¿Apradú se prendió? ¿Qué está pasando? Cuando estaba lavando los trastes Escuché a Bobby Está abajo de la casa Osvaldo dice Que van tres días Que el perro se perdió Qué bueno que esté por ahí Mejor voy a ir a ver No sé que esté mordiendo un alambrado Sí, anda a ver Sí, voy a ir Ya, tranquila Tranquilízate Marina Cambia esa cara Mañana mismo Te voy a llevar al doctor En la casa de Rocío Siguieron pasando cosas muy extrañas Nos venimos Y al cruzar la calle Mujer Al cruzar la calle ¿Qué? Un automóvil Por poco Y nos atropella Nos pitó Y volteé Y era él Era él Bobby 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 ¿Dónde estás, pues, Bobby? No, dámela, dámela No, no ¿Por qué no haces? No 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 Más pastillas Má, cálmate Ay Qué barbaridad, hombre ¿Qué pasó? Yo revisé todo Y el perro no está ahí Me metí debajo de la casa y todo Y no, nada El perro no está ahí Ya, amor Vamos a descansar a la cama mejor Mi cama no se hizo para descansar Ay, pícaro Ay, pícaro ¿Y este día sí me vas a llevar a la escuela, papá? Todos los días te llevo a la escuela No, cierto Sábado y domingo no me llevas Vé, lágate los dientes Que ya nos tenemos que ir Sí, patrón Anoche no pude dormir Y me quedé en la sala Tienes que relajarte A las 2.46 de la madrugada Volví a ver la luz verde que prenden los vecinos Les voy a preguntar Pero ya ves que la otra vez lo negaron Algo se está pasando con los vecinos Ya te he dicho que dejes el cepillo en el baño Como si están sacando el muerto Esperen aquí, yo voy a ver ¿Qué diablos sucede aquí? Vino por ella Y después vendrá por nosotros Vino por ella Y después vendrá por nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se llevaron al cuerpo para hacer la autopsia requerida? Cualquier cosa que nos ayude con el responsable nos avisan Lo único que sé Y eso porque estaba mirando el reloj Sé que murió a las 2.46 de la mañana El grito fue espantoso Cuando se refiere al grito ¿Se refiere a Osvaldo o a Imelda? Los dos gritaron Y corrimos a ver Imelda ya estaba muerta ¿Por qué hicieron la llamada hasta las 7 de la mañana? Toda la noche estuvimos aterrorizados Ni siquiera nos acordamos de que ustedes existían Hoy la niña se va a ir caminando a la escuela Tenemos aquí muchos problemas Disculpen, solo vine a darles si es más sentido pésame Muchas gracias Bueno, solo vine a eso Los dejo continuar Usted no va a ningún lado señorita No me diga que ahora yo soy sospechosa Aquí todos son sospechosos Hasta que demuestren lo contrario ¿Dónde estaba usted? A las 2.46 de la madrugada Debería de estar dormida pero Me despertó una luz que los vecinos prendieron en la madrugada Mis condolencias Nada más pasé de rápido para no interrumpir ¿En dónde vive? Aquí al lado, soy la esposa de Lorenzo No se vayan, necesito hacerle unas preguntas Hay algo que me pone los pelos de punta ¿A qué te refieres? ¿Tienes alguna pista? No, pero la joven murió a las 2.46 de la mañana Y mi esposa y Rubín miraron una luz verde a la misma hora Una cosa si les digo Si están tratando de quererme volver loco Con esa cosa de la brujería No lo van a lograr Yo no creo en eso Mi esposo le dijo la verdad Pero bueno, si ya no lo necesitan Paso a retirarme Vámonos Lorenzo Ya tenemos mucha información Y a la vez no tenemos nada Cada vez entiendo menos Aquí les dejo mi tarjeta Por si alguna cosa me lo vas a ver Al igual nosotros Cuando tengamos noticias del forense Se las haremos llegar Y una vez más Mi más sentido pésame Pasamos a retirarnos Cuñado, yo sé que tú y yo nunca nos hemos llevado bien Pero créeme, siento mucho lo que pasó con mi Menda De verdad Muchas gracias cuña Tienes que ser fuerte hermano Hermano Ocupamos hablar ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hiciste Demencio? Habla, habla, ¿qué hiciste con él? ¿Qué hicieron con él? Yo no sé de qué fregado me están hablando Pero ya me están volviendo loco ¿Ustedes creen que yo no lo quería? ¡Déjenme en paz! Dos años Y jamás nos dijiste eso ¡Demecio chingado! Él acabará con nosotros ahora Ojalá que sí esté aquí Porque te juro que el tipo que miré en el carro Era el rostro de él ¡Es la madre! ¡Es Bobby! ¡Es Bobby! ¡Es Bobby! No, no carnal No, te juro que no era nuestra intención dejarte morir ¡No! ¡No me mates! ¡Osvaldo! ¡Encontramos a Bobby! ¡Osvaldo! ¿Dónde estás? ¡Dios mío! ¡Marina! ¡No! 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 ¡ ¡Demonio! ¡Esvaldo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Hermano! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¿Qué está pasando, Demencio? ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Demonio, ayúdame! ¡Ayúdame, mi amor! ¡Ayúdame! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Demonio! ¡Fuéltala, maldito! ¡Ahúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! 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 ¡Le hice! ¡Le disparé y no le hice nada! ¿Estás bien, Marina? ¿Estás bien? ¡Tengo miedo, Demencio! ¡Sácame de aquí! ¡Esa casa está embrujada! ¡Sácame de aquí! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Yo no paso! Bueno, comandancia Permítame ¿Cuál es su emergencia? En mi casa están sucediendo cosas raras Mataron a mi hermano ¿Y cuál es su dirección? 1314, papá y Astrid ¡No! Rápido, por favor Al parecer hubo un homicidio Es a donde fuimos esta mañana Vamos inmediatamente Josefina, quédate a cargo Nosotros vamos a atender una emergencia Sí, comandante Con que ahora tú eres la nueva jefa Así es, González Hace rato me comentó Fabiola Que por la venida Papaya están sucediendo cosas muy raras Inexplicable Ojalá no tenga que ver con cosas del más allá Ni lo digas Yo soy remiedosa La policía ya no tarda en venir Tenemos que decirles la verdad Para que nos puedan ayudar ¿Y en qué nos van a ayudar? Si le descargué toda la pistola Y no le hice ni cosquillas Dale,取 ninguna salida Y no le hice Que el descargué toda la pistola Y no le hice Que el descargué todo Perdón Debería Lóg Que el descargué todo Salud Pañuel Debería Salud Primero Debería ¿Ahora qué sucede? Encontramos muerto a mi cuñado, ahorcado en el baño. No quiero que lo muevan para que le hagan pruebas. A ver si el asesino le dejó muestras del ADN a la víctima. El Forrest está por llegar. Espérenos aquí, mientras nosotros miramos el cuerpo. Demencio, tienes que decir las cosas como son. ¿Qué quieres que diga? No sé de qué demonios me hablas. ¡Tú estás muerto! ¡Tú estás muerto! ¿Qué sucede? ¿Por qué gritan? Nosotros somos el equipo forense, nos haremos cargo del pueblo. Nos haremos cargo de la situación, porque esto es algo muy delicado. Así es de que, con su permiso. ¡No puede ser! ¡Esa es la casa de Arrado! ¡Lorenzo y Rocío! ¡Sí! Yo quiero que encuentre a los culpables. Sabe que la peñalaron en repetidas ocasiones. ¿Por qué trae el cuadro de la Virgen en la mano? Ella limpia el cuadro de la Virgencita todos los días. Pero no la mataron, porque era un cuadro religioso. Yo estoy bien seguro que esto es algo del más allá. ¿Tú me vas a dejar esto? ¿Quién no quiere que mire? ¿Dónde está mi mamá? ¿Es el que estaba en el suelo? ¡No! 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 No sé qué está pasando, pero nosotros estamos aquí para ayudarlos. ¿Y por qué estaba mi mamá en el suelo? Cierra ella, ¿verdad? Ya te dije, tranquilízate. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Lo más seguro es que se irán con nosotros a la comandancia. Y les compraré unos dulces. Y después sus padres irán a explicarles todo. ¿La comandancia hay dulces? Sí, de tamarindo. Permíteme, voy a ir por tu amiguita Anastasia. No te muevas de aquí. Por unos días los niños no podrán estar en sus casas. Se irán con nosotros en este momento. Pedrito. Tienes que ser fuerte. Haz lo que ellos te digan. Pronto estarás de regreso con nosotros. Comandante, por favor, cuide mucho a mi hija. Pronto iremos por ti, Anastasia. Ya se llevaron a mi hermano. Voy a buscar por internet a esos que buscan cosas raras. Buena idea. Creo que se llaman cazafantasmas o paranormales. Búscalos. Y pensar que yo no creía en esas cosas. ¿Vamos? Y pensar que yo no creía en esas cosas. Y pensar que yo no creía en esas cosas. Mira, encontré el número de un señor que dice que caza fantasmas y todas esas cosas raras. Llámanes. Aquí se me quedan, niños. Voy a hacer una llamada. ¿No los vas a dar los dulces? Si no hay tamarindo está bien, pero todavía queremos dulces. Ahorita vengo, niños. Voy a hacer la llamada para que vengan por ustedes. Ustedes no se preocupen. Hasta el momento es la única información que tengo. Es suficiente para ponerme a trabajar. Los estábamos esperando. ¿Cómo les fue? Muy mal. Voy a llamar para que vengan por los niños. Si es como usted dice, que hablan de una luz verde, es porque algo raro está pasando en ese lugar, comandante. ¿Luz verde? La que nos van a dar si no descubrimos quién es el criminal. Si me permiten, en este momento voy a ese lugar. No tarda en caer la noche. Eso no es ningún problema. Con su permiso. Ya van a venir los de la casa hogar por los niños. Ahorita les hablo a sus padres para dejarlos tranquilos. Ya oscureció. Yo creo que este tipo no va a venir. Sí vendrá. Incluso me dijo que de noche trabaja mejor. Pásenle, Salvador. Lo estábamos esperando. No soy Salvador. Soy el detective Fabián. Disculpe que lo hayamos confundido. Bueno, no se preocupen. Cuéntenme cómo sucedió todo. Estábamos afuera hablándole a mi cuñado. Y como no contestaba, entramos a buscarlo y lo encontramos muerto en el baño. ¿Por qué está húmedo el piso? Y frío. Se nos tiraron unos hielos. ¿Están seguros que me están diciendo la verdad? Sí, señor. ¿Por qué hay impactos de bala aquí en la pared? Yo estaba limpiando el arma y se me disparó. Le creo que se le haya disparado. Pero no creo que se le haya disparado toda la carga. Yo abro. Ha de ser el vecino. Soy Salvador. Ella es mi hija Lidia. Pásen. Gracias. Pásen, tomen asiento. Gracias. Gracias. Ahorita los atendemos. El detective ya se va. Mucho permiso. Pásen. Requiero que me manden una unidad cuanto antes. Se nota que el tipo no está diciendo la verdad. Se contradice. Él es su esposa. Se nota que están mintiendo. El espíritu está muy molesto. como si ustedes estuvieran invadiendo su hogar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿De qué habla, mujer? ¿Qué fue lo que viste exactamente? Ahí estaba parado, haciendo señas. No señalaba a nosotros. ¡Vámonos para arriba. ¡Ahí está! Bobby murió por ser su amigo fiel. Así se van a morir todos ustedes. Lo que me hicieron... Lo que me hicieron... ¡Ah! 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 Estamos aquí para ayudarte a que entres a la dimensión que perteneces! ¡Todavía no es tiempo! ¡Ah! ¡Ah! No te queremos dañar. Solo queremos que te regreses a descansar en paz. Por el amor de Dios, vete a descansar, hermano. ¡No me enseñes esas cosas! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? Por favor, no hagan nada que no les cuidamos. Cuando ustedes le muestran un Cristo o un símbolo de Dios, es algo muy doloroso para ellos, y se molestan aún más. Es muy peligroso. ¿Y a dónde van a sepultar a su esposa? Pues ahorita ya los están quemando a todos. Yo siento mucho lo que está pasando. La verdad, estoy aterrorizada. Mi esposa muerta y mi hijo en casa de hogar. Al igual que la hija de Marina y de Messi. Ay, vecino. A mí no me gusta el chisme, pero andan diciendo que la casa de ellos ya está sola. Sí, vinieron unos de esos que nombran cazafantasmas. ¿Crees que sea verdad que hay fantasmas? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? Mi esposa la otra vez miró la aspiradora moviéndose sola. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Perdón, la puerta de enfrente estaba abierta. Lo siento, Demesio, pero me vas a tener que acompañar a la comandancia. ¿Quién es ella? Soy Lidia de Paranormal. Me contactaron por una actividad en la casa. Acabo de tener un encuentro con un espíritu. Lo siento mucho, pero son órdenes del comandante. ¿Te esposo o me acompañas por tu propia voluntad? No es necesario. Aclararé esto y regreso inmediatamente. Ahora sí ya me voy. Descansa para que te tranquilices. ¿Y cómo dices que se usa esta cosa? Es muy fácil. Solo presiona este botón en caso de que la parezca. Descansa. Gracias. Qué nervoso. Gracias. Qué nervoso. Bien, miami. Bien, miami. Bien. Bien. Demeccion. No, Dios mío, no, 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 no puede ser, él ya está muerto, no, no, por favor, Dios, Dios, él ya está muerto, no, no puede ser, no, él ya está muerto, Melitón ya está muerto, no, no puede ser, no, no puede ser. No. Duérmete, mirilla, duérmete. Duérmete, duérmete, todos van a morir. Yo voy hermanito, me imagino que ya sabes a qué lindo. Lo que pasó hace mucho, tú sabes que fue un accidente. Ya miraron la hora que es. Es tardísimo, pero nos estábamos divirtiendo. Oye, esa película leuforeña está buenísima. Sí, la que acaba de terminar, una que se llama Lujo Prohibido. Pasan buenas películas, yo miré se enamoró del dinero el otro día, ese carnal. Andábamos en el casino, y como íbamos ganando, ni lo que queríamos venir. No sean babosos, no anden llegando muy tarde, la policía ya sospecha que ustedes venden droga. Carnal, tú ya sabes que la droga la tenemos bien escondida. Ellos no tienen por qué enterarse de eso. Ya, déjenme estarse peleando entre hermanos. ¿Qué es lo que te compré? Ah, caray. Qué raro que tú me regales algo. Si nunca te he caído bien. Qué bonita, muchas gracias. Ah, qué bonita camisa, a ver cara de préstana. Uy, caray, se me hace que estás para mí ya listo. Está rechida la camiseta. Te rayaste. A ti ni te queda. Ah, ¿cómo que no? Ya nomás porque se la quiere quedar. Mira ahí donde sale quemando ya está la troca, mira, mira. Se la he mirado varias veces a mí. Miren el juguetito que me compré. Oh, está chingona esa. No está buena, eh. ¿Y nosotros para qué queremos pistolas? Pues, no es para matar gente. Es para irnos de cacería. Miren. ¿Qué hiciste, Demencio? Llamen a una ambulancia, me siento muy mal. Perdón, carnal. No sabemos qué hacer. Llamen a una ambulancia, por favor, no me dejen morir. No me dejen morir, me siento mal. Llamen a una ambulancia. Yo me voy a beber antes de que lleguen. Carnal. Perdón, carnal. Dame mi celular. No. O llamen a una ambulancia, me siento morir. No podemos, no queremos que venga la policía. Por favor, llamen a una ambulancia. Diré que fue un accidente. Diré que fue un accidente, pero llamen a una ambulancia. No me dejen morir, por favor. No podemos. No. Por favor, por favor. Diré que fue un accidente, por favor. Llamen a una ambulancia. Diré que fue un accidente. No. 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 Perdóname, hermano. Perdóname a una ambulancia. Les pedí Les supliqué que no me dejaran morir ¿Y a ustedes no les importó? Teníamos miedo que nos arrestaran A mí porque disparé Y a ustedes porque vendían droga ¿Cuándo te creeríamos que fue un accidente? No, carnal, no me mates, por favor Aquí está el expediente que me pidió, comandante Yo sé cómo te estás sintiendo Entonces ustedes no saben cómo murió mi esposo Ya se lo llevaron al forense Parece que murió estrangulado Yo no creo en brujerías ¿Entonces los paranormales que contrataron ¿Encontraron fantasmas? Yo quiero ir a ver a mi hijo Irá a su debido tiempo Por ahorita contesta las preguntas que se te hacen Con un aparato detectaron Y pudimos ver a Melitón ¿Y quién es Melitón? Era mi cuñado Yo no soy ningún tonto Y siento que algo nos ocultan Si no nos cuentas No podremos ayudarte Mi esposo le enseñó un arma Y se le disparó por accidente Él cayó al suelo pidiéndonos ayuda Me imagino que te refieres a Melitón Sí Él nos suplicaba que lo ayudáramos Pero no lo hicimos Teníamos miedo de ir a la cárcel Entonces lo dejaron morir ¿En qué panteón lo sepultaron? Mi esposo me dijo que lo llevó a tirar Pero cuando empezaron a pasar cosas raras Me confesó que lo había enterrado atrás de nuestra casa Fuimos a buscar Y lo que encontramos fue el perro que se nos había perdido Por ser cómplice del crimen Te quedarás en la cárcel ¿Estás bien? Él está aquí Lo miré pasar ¿Por qué nosotros no miramos nada? ¿Me estaré volviendo loca? Te voy a conseguir ayuda psiquiátrica Pero por lo pronto Quedarás arrestada Yo quiero ver a mi hijo Acompáñame Fabiola Te quedas un rato más con ella hasta que se tranquilice ¿Qué opina comandante? Esta se está volviendo loca Con todo lo que le ha pasado No la culpo En su expediente dice Que tiene una hija nada más Se llama Anastasia En su locura ya no sabe si es hijo o hija Comandante Lo busca el detective Fabián Hazlo pasar por favor Con permiso Tengo mucho trabajo Comandante Necesitamos hablar ¿Quiere que los deje solos? No es necesario Tengo los análisis de las pruebas balísticas ¿Y bien? ¿Qué encontraste? En todos los años que tengo trabajando Es la primera vez Que el forense me entrega algo tan espantoso Ya se me están poniendo los pelos de punta Me quedo igual Ya nos dijo su mujer que Que el primero fue accidental Y los otros cinco supuestamente accidente Lo que no me explico ¿Por qué le disparó a la pared? En los disparos encontrados en la pared Encontraron un líquido Parecido al que le sale a los cuerpos Que están en descomposición En la escena del crimen El arma que se encontró Fue la causante de los disparos Hallados en la pared El arma Al parecer seminueva Solo Se ha disparado seis veces El arma perteneciente al señor Demesio Y la cual contiene Las huellas digitales El mencionado Fue disparada en la primera ocasión Hace aproximadamente dos años Y solo efectuó un disparo Mientras que en la segunda y última ocasión Utilizada Se detonaron cinco tiros Y las fechas de la última vez Ya lo sabemos ¿Qué quieres decir con eso? Todo indica que le dispararon a un muerto Cuando salí de la casa Miré a un automóvil Que tenía un logo que decía Casa Fantasma Con su permiso Voy a atender al caballero Que acaba de llegar Señor Señor ¿Quién era ese tipo? Que pasó por aquí Trae una mancha ¿Para dónde se fue? ¿Qué te pasa? Yo no he visto a nadie Qué raro Acaba de mirar a un tipo Pero no era nadie ¿Qué recomiendas? Primeramente Necesito hablar Con ese tipo Imposible Lo encontraron esta mañana Extrangulado Con permiso De los archivos Del departamento De motores y vehículos Encontré esta fotografía Ese es el tipo Que les digo Que acabo de mirar Ese es Ese es Tranquilízate Si es cierto Lo que dices Todo se va a arreglar Relájate compañera Ella tiene razón No hay remedio Él viene por todos No me quieran engañar Diciendo que todo se va a arreglar No deberías de tener miedo Además me tienes a mí Cuenta con mi Cuenta con mi amistad Considérame como una amiga Las amigas se ayudan Y se dicen la verdad Con que ustedes son sus amistades Todos sus amigos van a morir No 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 Quietos no se muevan Levanten las manos ¿Por qué lo hiciste mujer? Ahora sí te pudrirás en la cárcel No Vino un fantasma y la mató Fue Melito Melito la mató Cámbiale de celda Con mucho gusto señor Comandante Ya vienen los peritos Qué pena Fabiola era una gran oficial Comandante Vamos a tener que pedir ayuda a los paranormales Qué tal si Marina No está mintiendo Detente No quiero No quiero morir ¿Y tú crees Tiene que así que me voy a morir? No lo hagas No lo hagas No No lo hagas No No ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy seguro que esto lo hizo el muerto González González Comunícate con esos tipos Inmediatamente Que vengan Lo más pronto posible a la oficina Nos mandó el comandante Néstor Para ver qué es lo que está pasando Venimos de otro condado a darles apoyo Pero yo no creo en esas cosas Yo no tengo por qué mentirles ¿Qué demonios está pasando aquí? Tengo mucho miedo Esto no es normal para mí Tranquilo compañero Esto es algo extra normal ¿Qué rayos es esto? Perdón Soy el vecino La puerta estaba abierta Vivo a cinco casas Oh sí, perdón Se me olvidó cerrarla cuando entré ¿Qué es lo que sucede? No lo vas a creer El refrigerador se abrió y se cerraba solo Y se escuchaba que jalaban cadenas en el cuarto Salgan con las manos en alto Somos de la policía No intentes nada Pero yo abro el fuego En la recámara no hay nadie El área está despejada Creo que me estoy volviendo loco Nosotros nos retiramos Con su permiso Vecino, yo también me voy Nada bien Ya están viendo muros con tranchete Donde sí vamos a ver muros con tranchete Es en la noche Aquí en esta casa No friegue comandante No me diga que vamos a venir en la noche a esta casa No, no por el amor de Dios No Ahora sí lo crees comandante Lo creo porque lo vi ¿Qué demonios está pasando aquí? Necesitamos una ambulancia Tenemos un tipo con un arma blanca enterrada en el pecho ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Ábrate aquí! ¡Sáltalo! 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 ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Oh Dios mío! ¡Ayúdanos, señor! ¡Ayúdanos, señor! Somos nosotros, somos nosotros ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas curas? Si estamos en pleno día Son las tres de la tarde No sé qué demonios sucede Vámonos ya, por favor Vámonos Tengo una idea ¡Síganme! ¿Dónde está la maldita luz? ¿Qué demonios me está pasando aquí? ¡Oh, aquí está! ¿Cómo es posible Que se juegue la luz en un par de segundos? Debe ser un eclipse No lo creo Los eclipses Son diferentes Y no duran tanto Por primera vez en la corporación Hemos enfrentado algo así Esto es algo satánico Tenemos que pedir refuerzos, comandante ¿Qué sucede, comandante? No lo sé Está demasiado caliente el radio Me quemó No prende Se acabó la batería ¡Aquí otra lámpara! ¡Maldita sea! ¿Quién es? Nosotros De servicio paranormal Bendito Dios Relájense Yo y mi mamá Sabemos mucho de esto Mi hijo y yo Estamos trabajando en el caso Guarda eso Todo el mundo Si no te servirá de nada Y menos si es maligno O está molesto Como en este caso En la casa de al lado Ya le había disparado Toda la carga de mi pistola Y no le hice nada Solo ustedes Pueden ayudarnos Es un espíritu satánico Hasta la ciudad se escurrició Por favor Ayúdenos A salir de esto La señora de la casa Nos contó Que esa cosa Era su cuñado Sabemos todo Y ya desciframos Lo que está pasando Solo hagan lo que les pidamos Y no pasará nada ¿Dónde está el baño? Por allá, oficial Yo te acompaño ¡Auxilio, comandante! Te ordeno que la sueltes ¡Auxilio, auxilio! ¡Suéltela! Te ordeno que la sueltes ¡Suéltela! 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 ¡No se metan! Mi hijo Martín Está entrenado Para controlar la situación ¡Suéltela! 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 ¡Híjole! ¿Qué demonios ¿Qué demonios sería esa cosa? Perdóname, mamá Esa cosa estaba más fuerte que yo No es tu culpa, hijo Lo bueno es que estás bien No te sientas mal Hay que llamar a una ambulancia Ella ya está muerta Por favor, regrese Mientras nosotros Realizamos nuestro trabajo No encontré nada No encontré nada Yo tampoco Desafortunadamente La casa ya está limpia ¿Cómo que desafortunadamente? Gracias a Dios que ya no está aquí A lo que me refiero Es que no viníamos a espantarlo Viníamos a atraparlo Yo pienso que está bien Que lo hayan espantado Atrapándolo Acabamos con él Espantándolo Solo se irá a hacer daño A otro lado Lo que nosotros hacemos Es mandarlo a su dimensión Entonces eso de los fantasmas Es una profesión Desde que yo era chiquito Yo he estado estudiando esto Desgraciadamente Hay tanta ignorancia Que la gente no cree En los espíritus Como usted comandante Que no creía Hay muchas cosas Que hay que creerlas Sin la necesidad de verlas ¿Y qué recomiendan que hagamos? Que se vayan a dormir Mucha falta les hace Nada me haré más feliz Que todo fue una pesadilla Y que me despertaron En este mismo momento Déjeme decirle Que por lo pronto Todo quedó como una pesadilla Esa cosa no vuelve más Bueno Nosotros nos retiramos Mandaré a recoger El cuerpo de Josefina Gracias por todo Perdón No pude salvar la vida De esa mujer No es tu culpa Hijo El trabajo Se nos dificulta Por culpa de ellos El espíritu Ya se fue Vámonos Porque ya va a empezar Mi caricatura favorita De caso de fantasmas Por tu culpa me mataron Estoy harto de todo esto Mátame De una vez Acaba conmigo Se te llevo a tu hora Maldito Muérete No Muérete Maldito Muérete 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 Comandante Pero ya no tenemos Uniformes limpios Para los reclusos ¿Qué pasó comandante? Gracias por estar Al pendiente muchachos Solo tuve un mal sueño Lo bueno que solo fue Una pesadilla suya comandante Ya es de madrugada Y todo tranquilo Vayan a descansar Yo prefiero dormirme aquí Por si sucede algo A como están las cosas No lo dejaremos solo Queremos protegerlo Y protegernos nosotros Pues si muchachos Yo si me voy a echar un sueñito Voy a hacerme un café ¿Le traigo uno comandante? Si por favor ¿Le apago la luz un rato? No Así déjala prendida por favor Que susto me sacó comandante No se hubiera molestado Yo le llevo su café Todos van a morir No bromees con eso comandante Aquí está su café comandante Gracias Gracias González Otra bromita esa Si me da un infarto ¿De qué hablas? De la broma que me hizo ahorita Que estaba sirviendo el café Yo no me he movido de aquí ¿Cierto? El comandante no se ha movido de ahí ¿A qué González? No me digas que estás viendo cosas raras Creo que al mío le faltó azúcar Ahorita vengo Ya le dije comandante Que no esté rumiando No, no, por favor No, no, no me hagas daño por favor Ahora se temió mucho sueño ya ¿Y González qué onda? ¿Ya no regresó? Se me hace que a González Se le hizo más fácil dormirse en la cafetería ¿Y eso es cómo es que onda? Ya colgaron la jeta Yo también me dormiré otro rato Yo, yo hablo Necesito hablar con ustedes Es muy delicado Toma asiento por favor Gracias Lo que les voy a decir Es bastante serio Asustarnos más de lo que ya estamos Ya no se puede Nos quedamos los tres A acompañar al comandante Porque tenemos miedo que suceda algo Mientras no estamos en la comandancia ¿Qué es eso tan importante que nos vas a decir? Que lo que está ocurriendo Son cosas relacionadas al satanismo No la chifles Que es cantada Espero no les moleste Me tomé la libertad De llamarle a un paranormal Y está por llegar Muchachos Mataron a González ¿Qué pasa? No puede ser posible Aquí estábamos todos Ya tiene varios horas muerto Está completamente frío ¿No será que lo mataron Cuando vino a ponerle azúcar al café Y por eso ya no regresó? ¿Qué es esto comandante? Véalo usted primero Todos van a morir Todos Menos yo Sabemos Que ellos tienen conocimiento del caso Incluso están trabajando en él No lo dudo que vengan hoy Llámenlos Ya quiero que lleguen Es mejor asegurarnos Voy al baño Me esperan en la oficina Sonará raro comandante Déjeme acompañarlo Te agradezco Pero ya no soy un bebé Para que me ande cuidando hasta para ir al baño ¿A qué hora van a venir por el cuerpo? Tranquilos muchachos Deben de ser ellos Somos los paranormal En su llamada no pudimos escuchar bien Díganos qué pasó Pásenle por favor Gracias milagros Con tu permiso Qué bueno que llegaron Los estábamos esperando En la madrugada se fue González A buscar azúcar a la cafetería Y ya no volvió Y hace un momento lo encontramos muerto Este espíritu está aquí Y no dejará que ustedes escapen Tenemos que trabajar contra el reloj No tenemos tiempo Estoy segura que la muerte de su compañero Fue causada por esa alma perdida Cuando digo que todos Y es todos comandante No lo toquen Tengo que investigar Qué es lo que le pasó Se quitó la vida Creo que no pudo soportar con tanto problema Estás mal El comandante no cometería ninguna tontería como esta Lo mejor será que nos dejen trabajar ¿Y en qué nos podrían ayudar ustedes? En descifrar qué pasó exactamente Pues yo creo Que es mejor que se vayan Y nos dejen trabajar Por favor No les pidan que se retiren Ellos son nuestra salvación Como ustedes podrán ver El comandante y dos compañeros nuestros están muertos Por favor acompáñenos a la puerta Estoy seguro que se van a arrepentir Ojalá que no sea demasiado tarde Vamos por mi padre Para ir a la casa donde inició todo esto Disculpen Son políticas de la comandancia A estas alturas Deberían olvidarse de esas tonterías Pues vamos a ver Si el comandante antes de suicidarse Dejó alguna nota Insisto Que el comandante no era ningún cobarde para matarse Pues yo creo que como tú tienes más tiempo aquí Te quedarás a cargo de la corporación Mientras mandan a otro comandante Lo peor Que pudieron hacer De correr a los paranormales Voy a ver el cuerpo de González Los italianos son todos No se han de todos Gente no se han de las normas Tekillos Estamos mattresses ¿Dónde se quedó Parra? ¡En la cafetería! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Les pedí que no corrieran a los paranormal! ¡Vámonos, mileros! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebido, Padre! Soy todo oído, hijos. Habla, te escucho. En la entrada me dijeron que aquí lo podría encontrar, Padre. ¡Te ves aterrado! ¿Qué te sucede? ¡Cálmate, por favor! Espíritu maligno, Padre. La palabra maligno es una acusación muy fuerte para las almas en pena. Precisamente lo acuso porque ha matado a muchísimas familias y a muchos inocentes. ¿Y en qué te basas para tan fuerte declaración? Porque soy testigo de la gente que ha matado, Padre. Tú sabes que en estos casos hay que ir primero a la policía. Tal vez podría ser alguna persona engañándolos. Tenemos que dar parte a la policía. En el pueblo no hay policías. Esa cosa acabó con todos. Aquí hay una guerra que pelear. Y créame que eso no ha detenido a nadie. Ni las balas han podido con eso. Si no creen en el espíritu maligno o no creen lo que le digo, por favor, nomás enrece por mí para si yo seguir adelante. Dame la dirección, por favor. Esta es la dirección de la casa empujada, Padre. Sor Alicia, por el amor de Dios, venga por favor acá. ¿Y los vecinos qué dicen? Me imagino que ellos también saben lo que está ocurriendo allí. A los que tenían frente ya los mató. Y los demás han de estar bien asustados. ¿Sabe? No se preocupe. Mañana iremos a bendecir ese hogar. Mi nombre es Fabián y soy el detectivo del caso. Por favor, mañana pregunte por mí. Gracias, Padre. Allá nos vemos mañana. ¡Santo Dios! Perdón, Padre. No quise asustarlo. Me tardé porque le estaba poniendo agua a las flores. Está bien, hija. No te preocupes. ¿Sabes? Vino un detective. ¿Un detective? ¿Qué buscaba, padre? ¿Quiere que vayamos a bendecir un par de casas? No muy lejos de aquí, en este vecindario. Por estos rumbos no es muy común que la gente pida bendecir las casas, aunque de vez en cuando se le aparece algún espíritu. Ese es el punto. El detective Fabián asegura que esa presencia ha cobrado la vida de varias personas. ¡Santo Dios! ¿Cómo se le puede llamar a eso? Si eso pasó en la casa de enfrente y en la casa de al lado, yo le llamaría vecinos del terror. Ave María purísima. Si quiere, en este momento vamos. ¿Qué tal y quizás ya no encontremos vecinos, padre? Prefiero esperar hasta mañana. Así quedé con ese buen hombre. Mañana tendré listo todo lo necesario, incluyendo esa agua bendita. Puedes retirarte, hija. Ve con Dios. Oh, Dios mío. Voy a tener que pasar por el mismo lugar. Ojalá Dios quiera que nada pase. Oh, Dios mío. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aquí bajo. Ya vives, miras conmigo. ¡No! 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 Entonces, ¿tú también vives en el vecindario? Sí. Y necesitamos acabar con tanta desgracia. Tengo fe que lo lograremos. Ellos parecían una familia muy normal. Siento que estamos cerca del final. Yo ya no quiero vivir aquí. No quiero ser vecina del terror. Por favor. Ya no quiero ser vecindario. Me acuerden con los ojos. Por favor, aquí voy a descubrir. No quiero seguir conmigo. Por favor, Daniel, déjame quedar en su casa esta noche. Claro, yo vivo a espaldas de aquí. ¿Quieres irte caminando o quieres que te lleven? Voy contigo. Está bien. Si nos ocupan, nos pueden llamar con confianza. Necesitamos que estar unidos en esto. Con su permiso. Pondremos unas cámaras para que graben toda la noche. Ándale, papá. Martín está solo. Sí, mi hija. Vámonos. Disculpe, señora, pero es que le pide a Daniel pasarme la noche aquí en su casa porque la situación me tiene aterrada. Oye, ¿qué fue lo que está pasando en la avenida donde vives? Es algo espantoso. No te preocupes. Aquí estarás a salvo. ¿Quieres comer algo? Lo que quiero es darme un baño. ¿Puedo? Claro. Vamos, yo te indico dónde está el baño y algunas toallas. Escoge las que ya más quieras. Ay, viejo. No quisiera estar en sus zapatos. Y lo peor de todo es que dijeron en las noticias que ya mataron a la policía del barrio. Andan diciendo que todos los alrededores están muertos, menos ella. Qué raro. Se me afiguró ver un hombre caminando hacia el baño. Ni lo digas, que me pones bien nervioso. ¿Quién eres tú? No. ¡La afestada, mujer! ¡La afestada! ¡No! ¡La afestada! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Cuándo la voy a encontrar? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame con esto! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No déjenme! ¡No me vuelvas a enseñar esa imagen! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Pobre mujer! ¡Está muerta! ¡No puedo creerlo! ¡Vámonos de aquí, mujer! ¡No quiero ser la próxima víctima! ¿A dónde iremos? Suena raro, mujer. Pero la cae está embrujada. ¿Estás loco? ¿A ese lugar por qué? Es que hace rato ahí estaban los cazafantasmas. Está bien. Pero en este mismo momento le llamaré al padrecito. Pues márcale, pues. Padre, por favor, lo necesitamos en el 1314 Avenida Papaya. Es debido a muerte, padre. Por favor, gracias. Se me hace muy tonta la actitud de ese tipo. Este es el peor lugar. Para una cita. Ella es mi esposa María. Están muy asustados de verdad. Rubí nos pidió permiso para ir al baño y ahí la estranguló. Créanlo. No pudimos hacer nada. Nos derribó como por harta de magia. Aún recuerdo su cara tan... tan espantosa. Apúrate, papá. Tenemos que terminar con esto. Le llamé al padre para que viniera. Me dijo que tenía planes de venir mañana. ¿Entonces no va a venir hoy? Sí, viejo. Te dije que vendría, pero que estaba esperando al chofer. Buenas noches. Dios los bendiga. Yo soy el padre Alberto. Muchas gracias, padre, por venir. Soy la mujer que lo llamó. Ella es Sor Alicia. Yo soy Lolo, el chofer de la parroquia. Mi hija, mi nieto y yo tenemos mucho tiempo trabajando en la cacería de espíritus malignos. A veces solo hacemos que se molesten. Pero si lo hacemos con fe, el 95% es efectivo. Rociaré la casa con agua bendita. ¿Y eso hará que los espíritus se alejen? Esperemos que así sea. En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Hijo, vénganse para acá. Dejemos que el padre trabaje. ¡Padre! ¡Esa cosa acaba de matar una persona en mi casa! Padre, es una cosa muy peligrosa. Espérenme, voy con ustedes. ¿Quién eres tú? Yo sí quiero ir a descansar. Por favor. A ella no la toques. O te la verás conmigo. Por un accidente matamos a mi hermano. Y ha regresado por nosotros. Necesito cruzar a la luz. Por favor, ayúdeme. Quiero descansar. En el nombre de Dios, regresa al lugar que te pertenece y descansa en paz. En el nombre de Jesús, tienen que cruzar el velo del más allá de la muerte. En el nombre de Jesús, les ordeno que lo hagan ya. Padre, ¿qué pasó? Gracias a Dios ya cruzaron al lugar que les corresponde. Entonces la casa ya está limpia. Si ya no hay más espíritus, la casa está libre. ¿Cree que ya nos podremos regresar a casa? Claro que sí. Vayan en paz. Vamos a ver si en el área de donde vivimos todavía hay policía para que vaya a levantar el cuerpo de esa mujer. Padre, muchas gracias por venir. El Señor los bendiga. No se preocupen por mí. Preocúpense por ustedes mismos. ¿Qué? Padre, padre. ¿Cuál es el siguiente paso? Una liberación espiritual. Les confieso que sí tengo miedo. Si tú tienes miedo que eres monja, imagínate yo. Estando con el padre me siento protegida. Gracias, hija. Escuchen. ¿Se oyen ruidos? Parece que provienen de la recámara. Entonces sí necesito una liberación espiritual. Claro que sí. Yo creo que yo ya no tengo nada que hacer aquí. No detecto ninguna presencia. Gracias por venir. Le voy a descansar. El Señor te bendiga, hijo. Gracias, padre. Ayúdame, hijo, por favor. ¿A qué quiere que le ayude, padre? Mantente a mi lado por si necesito utilizar la fuerza. Yo puedo hacer una relación por este lado. Muy bien, hija. A ver, rociando con agua bendita. Gracias, padre. Tengo miedo, padre. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Hermana! Es mejor que se vayan o todos van a morir. ¡Hermana! ¡Suéltame en el nombre del Señor! ¿Qué hago yo, padre? ¡Tómame fuerte de brazo! ¡No dejes que me lleves! ¡En el nombre del Señor a ti, demonio impuro, te estoy hablando! ¡Sal de ese buen hombre! ¡Ese es su nombre de Dios! ¡Sal en el nombre podrazo de Jesús! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Gracias, padre! ¡Tómulo! ¡Déjalo libre! ¡Déjalo libre! ¿Qué hacemos, padre? ¡Muéstrale la Biblia! ¡Muchas gracias! ¡Se ve tranquilo! ¡En el nombre del Señor, dime qué es lo que te hace falta! Gracias por sacar ese espíritu de mí. Me le hacía mucha falta. Lo hacemos en el nombre del Señor. Tú tienes que ir a descansar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que permitas a esta alma en pena cruzar el velo de la muerte y entrar a tu reino eterno. Enfrente de mí estoy grande y una luz muy fuerte. Siento que si lo voy cruzada, lograré descansar en paz. ¿Qué pasó, padre? ¡Lo logramos! ¡Logramos que ese espíritu maligno saliera de ese buen hombre! Hicimos que el espíritu libre de todo mal pasara a la dimensión que le corresponde. Eso solo le pasa a los hombres que creen en Dios y parece ser que Melitón creía en Él. Lo sé. ¿Entonces ya nos vamos? No tenemos más nada que hacer aquí. Hemos terminado. Este es el fin. ¡Gloria Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.